El auto Mustang debuta en el automovilismo argentino en 1966. Esto ocurre en la Vuelta del Pergamino, conducido por Vicente Sergio con motor F-100. Y en 1967, Oscar Cavalén ya lo utiliza en el turismo nacional, haciéndole mucha fuerza a las suecas con el Mercedes-Benz. Y ese año, en el turismo de carretera, ese Mustang, conducido por uno de los grandes pilotos de la historia, Oscar Cavalén, nacido en Chabás, provincia de Santa Fe, gana en mi tierra pampeana. La Vuelta de la Pampa fue la primera y única victoria de ese Mustang que Oscar Cavalén corrió en el turismo de carretera en cinco oportunidades.